Hola, ¿cómo están? Somos Ana y Milo y hoy vamos a reaccionar a lo mejor de Stuart Varios comentarios ya nos habían pedido que reaccionáramos a lo mejor de Stuart Así que, bueno, los escuchamos, los leímos y aquí va nuestra reacción a él Bueno, y sin nada más que decir, comencemos con el video Que era bueno que tengan que masticarlo, cuántas veces me voy a tener que rectificar No me cuesta nada, mi rap es un juego, pero yo vengo preparado para el vuelo Porque soy perdido fuego, en este rap de doy escuela Soy el efecto Mandela y el efecto placebo, soy todo boom Porque ahora me recuerdo, porque yo sí soy rapero y callejero A la mierda la papa, a la mierda el dinero, quiero que me vean y digan Si él puede, yo puedo Buena 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 Tres, dos, uno Seguro que no, no quiero hacer Por más que me pague, no lo quiero hacer Pero tengo que hacerlo si te interpeñé Te dije que por motivar a rapiar bien Que no me iba a quedar callado No sabes que no hasta con viejo de descender Yo estoy seguro que no me voy a ganar Pero si podés volver a ser de nuestra mejor Yo si me voy, dejo que esta liga vacía Porque aunque no soy famoso, la chile es mi vida Bueno, siento que este fue un muy buen comienzo para él Me gustó mucho como hablar de la realidad y toda la cercanía ¿Te acuerdas a Rima donde dijo que cualquiera podía hacerlo como él? Estuvo muy cool Yo no sabía que no era mundial, que no tenía buena fe Obviamente dije que no juegue mundialmente Porque hay más niveles en el mundo y faltó muchísima gente Y eso me parece muy bien, pero la cagaste Porque aunque después me baties a mí, primero a lo batíaste Capaz que no hay campeón mundiales, sin campeón internacional Pero aún así dejar de criticar lo que nunca lograste Báilalo para ganar Tres, dos, uno, tiempo Y podría jurar que me lo dieron dos segundos después de lo que era normal Y aún así por lo que pienso, lo tengo que arreglar Porque soy free tyler y yo nací para improvisar Y aún no tengo paros momentos Y todo lo contrario, si viene un paredón lo enfrento Aunque sea más grande que yo quizás el porciento Yo me volveré a pasar porque soy un niño hambriento Pero que vas a hacer como a, de tu futuro consigue contrataciones y papo Y no te importa lo que diga bien pasado Viores que el presente que está viviendo es hermano Sabiendo que es un futuro ahora se encuentra mi hermano Y te lo voy a aplazar y me sigue hacer enojar Y te lo voy a aplazar y me sigue hacer enojar Y te lo voy a decir lo que yo te aseguro Que hablando de receto no te vemos por el futuro Y te lo voy a decir lo juro Pero a todos los vientos que no lo presuro Que por hablar de este centro soy un pelotudo Y que querés que haga si me dijeron que habré de su futuro Sí, te lo voy a decir Sí 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 Siento que tiene un flow chévere me gusta mucho como improvisa También me gusta que lo alardea como demasiado Que es como muy realista y todas sus rimas se basan como en eso que decíamos anteriormente Yo soy la de misionero que le presenta O sea, shock de mi papá Y no lo volviendo Y también al ,.. Felicitamos ¡Bekad, Be Gallai!! Así es que sinos tres Tú, 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 tú Tú y tú, tú Tú y tú Tú, tú y tú porque ahora lo parto con el chave le dice papá no te sientes culpable no solo cambia de ropa también cambió el padre uff nada que hacer no solo se llama Stuart esta mariconcita porque es tu articulación la que se irrita es tu arte la que no se fortifica y es tu supilenta que siempre se limita esto es buena es es Me comienzo a sentir que Stuart iba a estar un poco en desventaja Como por lo que él era más pequeño Y no sé si es por lo que yo siento como más Como más ternura Pero fue increíble como toda se la supo volver Y lo hizo demasiado bien Porque no lo daban vos Hasta afuera salieron las cámaras Y tuve que salir yo no sé que no Otra que eso No tuve que aceptar mi defecto Como si sería malo venir de adentro Que vos hayas tenido cámaras Ahí tenés suerte, no tenés talento Se nota que esta batalla fue dura Sí Estaba en silencio Que murió pero no fue en la vejez Vino otra vez a hacerlo Lo que no tenía ganas de hacer Pero a ver Si no quería batallar No batallé No hay nada peor en la vida que estar a cerrar un desinterés ¡Liz! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Empezaste medio flojo Te recomiendo Que vuelvas a entender el intento Que lo vuelvas a desechiar Para que pueda llegar el pati Mientras las vidas estoy haciendo Grisiendo Estoy mirando para el cielo Cayendo Lentamente para el vuelo Entiendo Que tu mano lo pateo Pero el plan es ganar en la ni en lo que creo Yo no tengo censura Solo lo hago porque abierto por la cultura Ese rapero sabe que lo voy a operar Y si quieres puto te lo doy Pero van a ser de futura Esto va a ser un spoiler Vos vas a perder Después en tres sordes No sabés Aunque pasen los meses Es verdad Gracias a vos Estoy en FMX Pero hay algo que recordé Y tiene sentido decirlo Porque así lo sé En el detalle No lo entendés El primero es porque me trajiste El segundo me lo mandé Buena ¿Qué es que? ¿Qué es que? ¿Qué es que? ¿Qué es lo que sí quieres tú? ¿Por qué abrazas en el enloco? Pobre de sus llaves Si no tiene aceite No abres el centro A mí cuando pasan esas palabras tan rápido Me da como miedo Que las rimas no tengan tanto sentido Porque a veces son palabras como súper Pum Diferentes Es verdad Pero ahí es donde tienen ellos Como la facilidad La mentalidad de hacerlo Tan bien Y tan rápido Exacto O sea No me rompas las pelas 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 Pero se asustaron Se ve que todos son momos Igual es en mi final También te asustaste Debería bajarte solo Un verdadero rey Sabes cuando no te mereces Todo No me mereces Pero ahora me lastima No hay nada más grande Que soy mi vida Ahora Esca a ti Desidencia Argentina Hoy estoy haciendo el campeón Que tanto te merecía ¿Qué? ¿Qué escrito? Nos encontramos a Zampo Lo dice Kellen Pero basta perder Cayó la noche del viernes Y saben que ganaron Porque la gente quiere a mí Ya me votaron No me importa que digan ustedes ¡Tienes algo! ¡Tienes algo! Me parece bien porque esto está perfecto Pero ahora para ser honesto Tiene que fluir hoy y ser perfecto Porque me voy a reír en su cara Si al pana solo le sale fluir lento ¿Cierto? Si no hay chance de que me pueda acaparar Porque me compara Logra con pala que se dispara Y viene para ensalagar El paladar de este rap Esa es la brutal Yo diría que no me va a ganar más No importa que vos sean más grandes Tenga campeonato Yo te miro a la cara de igual Siempre te miro de igual a igual No importa que tan grande sea A mí no me interesa Que si tú lo puedes más A mí no me interesa de dónde vengas No me importa la edad Porque yo no soy presta Pero sobre la mesa no es nada Vine para cambiar la forma de ver el cuero Hola, ¿qué está la cámara? Me infecto el trueno Siento que soy una veloza Ahora Llego la locomotora Te va a pasar encima a mí Pero a los 23 no aguanta el torso en el tórax Sigo Respiro Yo no tengo 33 Pero igual aspiro Sigo Sigo Tengo que llegar a mi destino Un viejito comandón no me va a arruinar el destino Jaja Mira 3, 2, 1, 10 No sé si quieren que saque yo a mi poder, pero yo también puedo hacer muy bien lo que se va a hacer. Yo no estoy perfecto, pero no quería poner, a mí me parece que era la huella de gente. Dicen que volvió de descenso, pero no es parecido a renacer. No diga mucho de estos tibos, te tuvo que decir a por qué pueda volver. ¡Sí! Yo no puedo estar aquí, pero no puedo estar aquí, pero está todo bien porque sabe cómo tengo el estilo Nardo quemando en la plaza. Dicen que yo me como el doble, te voy a casa. Es porque mastico el cuerpo del que se creía amenaza. Y no me pasa más, cada vez que te lo suelto sabe cómo va, porque con todo el estilo porque sé todo lo que tengo, porque todo lo que tengo y te lo suelto no sabe. No sé la que es lo que gane, va a decir nada pero que me sale. Nada más el doble, tengo para que el niquito gane y va a perder igual, hasta para eso es un salami. Hasta para eso es un salami. A mí me encanta la palabra salami. Acá no se usa. Uno, tres, dos, uno, diez. Mi banda, de esos de... No me parece que me parece perfecto, que no diga que me quiera lento, pero yo también titalo porque en este evento te puedo mostrar que también voy a quemar ese momento. Empezando, piste conmigo en este evento. Brother, hoy está solo. Nadie se defiende de esto. Muy bien. No queda duda. Bumma. Alguna. Música. No hablas de la forma que tiene rapear, pero duda. Duda. Music. Siento que aquí comenzamos a ver una faceta de Stuart que no habíamos visto antes que era que hacía doble tempo y fue como muy bueno retar a Kacha en su mismo ámbito. Gracias, está sentado ahí gracias a mi suficacia, con esta mierda me relajo, no solamente ustedes, esos giletas bien tienen trabajo. También tienen trabajo, no te preocupes estos besos, no te van a botar bajo. Que se vayan a echar carajos por sobrevalorarte, sacando mi trabajo. ¡Aquí no me hable! ¡Pero no me hable! De los redonditos de mi cota, como si no me hablaría. Nada de rock nacional no tiene una biografía. Mejor cerrar los ojos, no dejes la vince dormida. Yo soy campanas en la noche y ruidos de melancolía. Aunque no pensas que me basta, basta. Que yo te muestre rápido, ahora piste. Ahora sabes que no existe. El público que basta, no basta. Tanto palabras más para que no te grites. Buena. Estás limpiendo el miedo. Y yo lo veo en el eco, porque sí siento su ego. Él sabe que yo ahora no estoy creciendo fuego. Que mueve mi desde abajo, si mi trabajo es detestero. Que me está enfunda, y sabe muy bien. Que te agradecí en la cara contra este otra vez. Pero te repito lo que hoy, la segunda la gané. Yo me mando al internacional, por la vida por internet. Bien. La verdad es que no la gané. Vem, si lo hago. Que no pude a la gente. Después no me hablas de progreso, de los decjés un rapero. Que tiene peso. Pero cuando los perros hablan... ... solo vuelen el pezco. Y eso cuya. Y eso no me odia. Me odia a la gente. Por esa misma. Y es muy propia. Habla de la vieja, la manteca y me odia. Porque toda la más o te la agarro... ...y te la vuelvo girando y... ... él intenta darle como resumo a los demás raperos como que ya son pues más grave y eso es interesante ver no solo como la faceta que le tiran sino que también como que le intentan como bajar hay varias batallas que vimos acá que se ven muy interesantes no contra de toque contra de toque y la de papo también se ve cool no sé si ustedes tienen que reaccionemos a veces también déjenlo ahí abajo siento que con él se me escapan varias rimas que siento que son como muy argentinas o como muy que solo le podía entender la gente allá pues tal vez yo no entiendo porque no estoy tan metida en este mundo del freestyle me gustó mucho el flow de stuart tiene lo que digo como buen flow y aparte hace un buen doble tempo que también se le suma bueno y eso fue todo por la reacción a stuart si les gustó no olviden dar like y suscribirse al canal no olviden activar la campanita de notificaciones para que youtube les avisar cada vez que subimos un nuevo vídeo y déjenos ahí abajo a quien más quieren que reaccionemos nos vemos en un próximo vídeo adiós un próximo vídeo adiós un próximo vídeo